hola amigos como están soy alex espero que se la estén pasando bien les agradezco por su sintonía por sus suscripciones por sus likes por sus comentarios gracias gracias les agradezco muchísimo en este momento estamos con un 2006 honda element y lo que vamos a hacer ahorita le vamos a cambiar estos focos que lleva detrás del tablero de las velocidades así como lo pueden ver en la noche nomás alumbra la mitad de este y este pero este y esta mitad de la izquierda no alumbra entonces supuse que esas lucitas esos focos que trae ahí los trae los ha de traer quemados ok entonces lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle este panel panel y aquí trae un tornillo que hay que quitárselo este este tornillo va agarrado a esta parte azul vamos a agarrársela así y una vez que ya saque ese tornillo ya vamos a poder este jalar esta parte ok ahora esta parte viene como como les digo viene nomás con clips ok con retenedores así que uno nomás la le mete algo por aquí algo filudo como un desarmador cabeza plana y le hace para afuera ok lo jala para afuera y a modo de no rayar el otro trim el otra la otra partecita del tablero ok eso es lo que vamos a hacer vamos a tratar de no努endarlo ok entonces ahorita voy a pasar la cámara a mi asistente ok still recording ok so let me have ok esto ya salió así que esto es lo que nosotros le quitamos y acuérdese que van con retenedores aquí todos estos retenedores ok eso es lo que nosotros le quitamos ahora todos estos tornillos se los vamos a quitar ok 1 2 3 4 4 tornillos le vamos a quitar ok una vez que esos tornillos salgan va a salir el ponerlo aquí una vez que esos tornillos salgan va a vamos a poder sacar las las luces que les dije vamos con 2 3 y 4 ahora esto tendría que salir para afuera fácilmente si fácilmente ahora esto trae 2 conectados 2 conectadores 2 conectores como plogas o enchufles como ustedes lo quieran llamar ok dos enchufles y ahí están ok lo que yo recomiendo es quitar los dos enchufles para que no vayan a quemar ningún fusible cuando quiten los foquitos ok entonces quitamos ese ok nomás apretamos los retenedorcitos ok sacamos y estos son los retenedorcitos que nosotros empujamos hacia adentro ok y luego jalamos esto para afuera si este jalamos esto para afuera para que para que salga el la ploga o el enchufo ahora estos son los foquitos que yo les estaba diciendo ok ok ahora vamos a cambiar vamos a cambiar estos tres foquitos ok tendrían que ser más voy a tratar de mejor cambiar 5 porque estos son los que están quemados pero por si acaso voy a quitar este 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 y este ok ahora para sacar estos foquitos es muy fácil ok lo que van a hacer va a ser una pinza puntiaguda o la needle nose van a sacar esto así le van a dar vueltas hacia la izquierda y luego lo jalan ese es uno ok este de igual manera lo jalan dos tres vamos a ver y le vamos a cambiar solo esos tres para mientras ok que van a estar de la misma manera los agarran con la punta aguda ok y lo meten y luego la la enroscan hacia la izquierda ok la agarran de en medio de atrás de en medio y la enroscan hacia la derecha no hacia la izquierda no hacia la izquierda hacia la derecha ok una vez que una vez que ya está puesta ok ahora lo que vamos a hacer es conectarlo conectar las plugas eléctricas o los enchufes eléctricos ok ahora lo que vamos a hacer es conectarlo conectar las plugas eléctricas o los enchufes eléctricos ok 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 y ya estuvo todo bien ok, ya está lista para para ponerle los tornillos ok, recuérdense que son cuatro tornillos que lleva que lleva agarrado uno nomás se lo ponen nomás se lo atornillan pero no se lo vayan a apretar todavía hasta que ya estén los cuatro ok y apretan los de las orillas primero ok, y luego los de arriba de en medio una vez que ya estén apretados lo único que van a hacer es apretar o meter esta recuérdense que solo son retenedores ok nomás lo empujan así así si ya quedó bien ahora lo único que van a hacer es poner este tornillo que va acá de este lado ok poner este tornillo que va de este lado ok una vez que una vez que todo una vez que ya pusimos ese tornillo de este lado ahora lo que vamos a hacer es poner esto ok y así quedó y así quedó le vamos a le vamos a enseñar como quedó si como que nunca fue tocado nunca fue alterado bueno que no no lo estamos alterando sino que nomás reemplazando las los bombillos verdad del tablero ok y eso fue todo amigos espero que les ayude mi video espero que les sirva un poco si si por casualidad se les ha quemado algún bombillo del del tablero ya saben que hacer por favor no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme un comentario regalarme un like dejarme una pregunta les voy a agradecer muchísimo gracias por su sintonía cuídense mucho gracias gracias